Mi compañera Ruth Barrios Fuentes tiene un reporte de un motociclista accidentado en Nezahualcóyotl. Ruth, buenas noches. ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas noches. Hace unos momentos se registró un accidente aquí en la avenida Chimalhuacán al cruce con la calle La Ardilla. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues dos motocicletas chocaron. En una de ellas venía una mujer acompañante y terminó herida. Ya la están valorando aquí para médicos de una ambulancia. Ya llegó también la policía del municipio de Nezahualcóyotl. Lo que nos han informado también es que el conductor venía en aparente estado de intoxicación. Ya será una información en desarrollo. Ya las autoridades investigarán este caso. Por lo pronto, pues hay movilización de este lado. Así que bueno, si usted va a circular aquí sobre la avenida Chimalhuacán, pues hágalo con mucho cuidado. La información que tenemos esta noche. Gracias, Ruth. Gracias. 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 Gracias.